¡Suscríbete! Hermógenes, amigos de Carlos Aminari míos, mi padre fue torturado sistemáticamente en dictadura. Y me vienes a decir que no hubo violación a los derechos humanos de corte sistemático. No fue sistemática, no fue sistemática. Perdón, disculpe, yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento, no me parece porque lo que usted está haciendo... Pero por supuesto, ¿cómo no voy a retirar si soy censurado? Aquí no puedo exponerme mi opinión. Y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos. Así que por eso me retiro. No, nosotros le pedimos por favor que se retirara antes porque me parece que no corresponde. Discúlpeme, lo siento. Tomka, perdón. Sí, Alfredo, discúlpeme si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero creo que esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero es parte de la historia del país. No podemos permitir que se niegue nuestra historia, tenemos que hacerla viva día a día porque no queremos caer en los errores del pasado.